Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Lo que pasó en Tarija anoche, si usted me permite arrancar con eso, después tengo el tema Rómulo Calvo para hablar también, pero permítame arrancar con esto que es más próximo en cuanto a información se refiere. Anoche, en Tarija, fue rechazado el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Y después voy a leer lo que dijo Luis Fernando Camacho en uno de sus escritos a través de las redes sociales. Luis Fernando Camacho, recordemos, el gobernador de Santa Cruz en días pasados dijo que iba a empezar una socialización por el sistema del modelo de gobierno federal, que Santa Cruz apunta al federalismo y lo quiere socializar ese modelo de Estado. Pues va a Tarija, su primera visita que hace, su primera incursión buscando apoyo a ese modelo federal. ¿Y sabe qué fue lo que recibió Luis Fernando Camacho? Recibió esto, que le griten asesino, que ni siquiera pueda bajar del avión y que ni siquiera pueda salir del aeropuerto para intentar socializar. Resisten al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Claro, el gobernador Luis Fernando Camacho cree que el 2019 está lejos en la historia y no se da cuenta que el 2019 está a la vuelta de la esquina y que la gente tiene memoria y que esa memoria hace que la gente salga a resistirlo y le grite esto en Tarija. Escuche lo que le gritaron. Se están gritando de esta manera. ¡Asesino! 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 No, 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 para mí. Imágenes como esta que acabamos de observar, está repleta en las redes sociales, repleta en las redes sociales. Los ciudadanos mismos se han encargado de inmortalizar vía video, imagen y audio ese momento. Y esto que estamos viendo ahora es la resistencia a la llegada de Luis Fernando Camacho ya en el aeropuerto. Luis Fernando Camacho pensó de que la gente se había olvidado de lo ocurrido en el 2019. Le gritaron asesino, le gritaron golpista, le gritaron un montón de cosas que la gente de repente tiene guardada y Luis Fernando Camacho tuiteó sobre esto, que enseguida vamos a leer su Twitter y lo vamos a desmenuzar porque no es verdad lo que dice. No es verdad lo que dice. Y nosotros le vamos a refutar al gobernador de Santa Cruz porque está faltando la verdad con lo que dice. Quiero mostrarles lo que se decía en este siguiente video de lo que sucedió en Tarija anoche. En menos de media hora hay cienes y cienes de personas que han decidido hacer respetar a Tarija porque no queremos sangre en el departamento de Tarija, no queremos divisionistas, no queremos patrones del extranjero que nos vengan a mandar aquí. Nosotros somos chapacos y por supuesto que vamos a respetar el departamento de Tarija. Por supuesto, aquí nos va a burlar de la democracia. Ayer ha sido un claro ejemplo, ha sido un mensaje a toda Bolivia y somos a respetar como Tarija. En este momento sigue ahí dentro y por supuesto que aquí va a estar la gente haciendo vigilia para que pueda volver. Ahora se hace su maturía como siempre hace escapando por otra parte. Repudiamos como un cobarde anda escapando y escondiéndose. ¿Por qué no da la cara a la población si se cree tan demócrata el asesino este no? Le gritaron asesino a la llegada de Luis Fernando Camacho en este avión. Luis Fernando Camacho estaba acompañado del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, el señor Esbonco Matkovi, y estaba acompañado del parlamentario de, creemos, Eric Morón. Luis Fernando Camacho, después de esto que sucedió, después de la resistencia que tuvo allá en el aeropuerto de Tarija, escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook personal. Y yo quiero mostrarle, está chequeada esta información. Esto escribió Luis Fernando Camacho en su cuenta de Facebook. Dice lo siguiente. Si necesitábamos una prueba de que el masismo se asustó con el federalismo, aquí la tenemos, dice él. Y la respuesta es la siguiente, Luis Fernando Camacho, a esta primera locución. Luis Fernando Camacho, el movimiento del socialismo no se asustó con la propuesta que usted hace. El movimiento del socialismo a través del presidente nacional del partido, Más YPSP, Juan Evo Morales Ayma, le dijo, vamos a debatirlo, le dijo. ¿No se asustó? ¿O usted vio que en algún momento corrieron? El presidente del Más YPSP le dijo, vamos a debatirlo. Si hay que hacer transformaciones, si hay que hacer cambios a la constitución, vamos a una constituyente. Si hay que ir a aprobar a través de un referéndum ese modelo de Estado, vamos. Dígame, señor Camacho, ¿quién se asustó? Nadie. Y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Luis Arce Catacora, tampoco se asustó porque le dijo, le ganamos las elecciones en un Estado republicano, le ganamos las elecciones en el Estado Plurinacional. Y si hay transformaciones a la constitución política para tener un Estado Federal, también le vamos a ganar en un Estado Federal. Dígame, don Fernando Camacho, ¿dónde está el asuste? ¿Dónde está el miedo? Desde diferentes estamentos de gobierno, gobierno nacional, gobierno municipal, le han respondido y le han dicho, déjese de hablar burrera, poco más, le dice Johnny Fernández, y póngase a trabajar. Y cree, don Fernando Camacho, que uno es tonto y se chupa el dedo, porque eso de estar yendo a Tarija, a Cochabamba, no es que esté socializando, Luis Fernando, lo que usted está haciendo es tratando de posicionarse como líder de oposición para competir en las próximas elecciones, eso es lo que busca. Usted está en plena carrera electoral y mientras usted está siendo resistido en Tarija, aquí hubo un paro de hospitales ayer en Santa Cruz, las comunidades no tienen camino, la chiquitanía no tiene agua y usted está tratando de hablar de federalismo en un lugar donde he resistido. ¿Y sabe por qué he resistido, Luis Fernando Camacho? Ahorita se lo voy a decir. Sigo leyendo parte de su tuit. Dice, si necesitamos una prueba de que el masismo se asustó con el federalismo, aquí la tenemos. Dice, movieron sus grupos de choque al aeropuerto de Tarija para impedir que realicemos mañana un conversatorio sobre el modelo de Estado Federal. Señor Fernando Camacho, no son grupos de choque, no piensa y vea fantasmas todo el tiempo, no son grupos de choque, son ciudadanos que tienen memoria histórica de lo que pasó el 2019. ¿O qué cree? De que ese ciudadano que fue y le gritó asesino, no es un ciudadano que vio cómo sacaban los tanques para masacrar, se encata y se acaba. No crea de que todos los que fueron ahí son grupos de choque, no lo son. Son ciudadanos común y corriente, autoconvocados, que llegaron hasta el lugar. Y la última parte dice, tienen miedo y por eso se vuelven más violentos, pero no lograrán nada, el masismo es un proyecto agotado. Le respondo, no se tiene miedo, don Fernando Camacho. No se le tiene miedo ni a su propuesta federal que usted tiene, ¿no? Y cuando habla de violentos, yo quiero hacerle acuerdo que hace reciencito nomás tuvimos un paro de nueve días en Santa Cruz. ¿Quiénes eran los violentos, don Fernando Camacho? Dígale usted al pueblo boliviano quiénes eran los violentos. ¿Quién eran los que con su palo y sus bate no dejaban trabajar a los gremialistas? Dígale quiénes son los violentos, don Fernando Camacho. Dígale a la ONU, a la ONU y al GIEI, dígale quiénes son los violentos. Si la ONU y la GIEI dijeron que la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala, son los grupos violentos paramilitares que deben ser erradicados en nuestro país, ¿quiénes son los violentos, don Fernando Camacho? ¿Es violenta la gente porque va y le grita algo que tiene guardado adentro? No, no lo es. Y cuando usted habla de que el masismo es un proyecto agotado, quiero mostrarle esta imagen, don Luis Fernando Camacho. Usted dice que el MAS es un proyecto agotado, pues no. Mire lo que pasó el lunes. Sácalo, sácalo. Lo que pasó el lunes en la Ciudad de La Paz. En la Ciudad de La Paz se vieron estas imágenes. Una marcha de más de un millón de personas. Dígame dónde está agotado el proyecto político del MAS y PCP. Ponela las imágenes. ¿Esto es un proyecto político agotado, don Luis Fernando Camacho? ¿Usted puede decir a la gente que es un proyecto agotado? No lo es. Mire la cantidad de gente respaldando este proyecto político, respaldando a su gobierno, banderas de Santa Cruz en el lugar. Y le quiero decir lo siguiente. Un proyecto político agotado es este. Ponelo los resultados del 2020. Don Luis Fernando Camacho, no fueron grupos de choque que estaban en el aeropuerto esperándolo. Era el pueblo tarijeño. Porque en Tarija, mire usted lo que sacó. El 5% de votación. Le quería recordar esto. Solamente como memoria. El 5% de votación. 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 El 5% de votación.